Bueno, y estamos de vuelta en este segundo, en esta segunda patita, la segunda patita de esta cerveza de Neorgina, nos tomamos las dos primeras que estaban buenas, estamos con Ana María, por supuesto, Ana María, que gusto estar de acá, nos ha estado contando un poco ahí detrás de cámara de su travesía, de su historia cervecera, tiene una pasión cervecera tremenda Ana María, nos contaste que está en una cervecería bien particular, estudiaste, ¿no? Sí, tuve la suerte de ir a República Checa y en Praga fui a una como taberna y que, bueno, hacen cerveza también, que me impresionó porque yo la pronuncio como la veo, humedín, así se lee, pero no sé cómo se pronuncia en checo. Yo te puedo decir, es por ser así, ¿no? Y esa taberna y qué cervecería, mirar, es de 1463, 1462, por ahí, entonces yo pensaba que cuando América todavía no se descubría, esa cervecería ya existía, ya estaba ya haciendo la cerveza como... En el mismo edificio, en la misma construcción, bajita, bovedada, de esa cosa que tú te imaginabas, a los tipos ahí, echando en esa época. Bueno, con los baldes acá, con un palo, con los baldes de cerveza acá a los lados, una cosa así que... Entonces fue muy bonito y, bueno... Qué tremenda experiencia. Así que tenemos una bebedora acá catalogada, acá certificada, imagínate alrededor del mundo. Algún día la ruta sobre el cerebro podría ir también para allá. Imagínate, es un buen dato que nos da Ana María, lo dejamos ahí. Sí, es increíble, de todas maneras. Bueno, pero a lo que nos tompete vosotros, ¿qué estamos, qué quedamos? En esta segunda parte vamos a tomar las tres cervezas que tenemos de la Brooklyn Brewery. ¡Éjale! Y vamos a partir con la Brown Ale que tenemos acá. A ver, voy a guardarla. Esta, ¿para el final lo voy a vender? ¡Éjale! A ver, se nos viene lo mejor para el final. Esta es la Brooklyn Brown Ale. Bueno, vamos a ver una Brown Ale. Sí, esta ya es de Nueva York, Nueva York, digo. El color no, no te viene a indicar una María que, por su nombre, como su nombre le dice Brown Ale, un café debería estar menos clara que las que tomamos anteriormente, a ver. Sí. Ahí se nota claramente la diferencia y la hace honor. Más oflita, más cafecita. Más cafecita, precisamente. Los amigos de sus casas. Vamos por los aromas inmediatamente. Vamos catando. Esta parte que no le gusta mucho a la Navarria. No, es que, pero tengo que aprender. Voy a terminar como experta. Eso es. Eso es. Esa es la idea acá en Ruta Cervecera, precisamente. Si me quedan un poco, les puedo aportar un poco de... Eso que está con su problema. Información. Tiene 5,6 grados de alcohol. Más suavecita. Se llama, del estilo se llama American Brown Ale. Y nació del estilo que se llamaba el English Brown Ale. Y, bueno, la persona americana, American, simplemente usa ingredientes de la Navarria. Por eso es American. Es la misma receta, pero con los ingredientes locales. Claro. ¿Puede ser más dulzona o no? Sí. Puede serlo. Puede serlo. ¿Te lo dice el aroma? Sí, me dice el más dulzón. Excelente. Puede serlo. Debería ser más. Porque las que estábamos tomando, sí, debiera ser tan amarga. ¿Vamos? Vamos. A la salud, presente. Y los amigos quedan con placer de hacer. Totalmente acaramelada. Un poco tostado y café también. Sí, eso, tostado. Sí, efectivamente. Es como más convencional. Hablábamos, bueno, estuvimos hablando detrás de cámara que se podía marcar una clara diferencia entre la producción local acá chilena y lo que tomamos en el capítulo anterior en cuanto a que el lúpulo ahí era notorio, era más fuerte. La combinación de cinco tipos de lúpulos. Esta yo la podría comparar que podría estar a nivel chileno. Creo que hemos tomado dos sabores parecidos a esta en el capítulo anterior, ¿no? Sí. ¿Te gustó? Sí, es rica. O sea, es rica, digamos, me gusta. Sabor tostado con buena espuma. Tiene tostado, el reprobusto es suave. Sí. Sí, es suave. Gracias, es impresionante. Esta huesta uno la podría tomar más rápido, la podría empinarse aquí. ¿Cómo está? ¿Le vas a poner la nota al tiro, Ana María? ¿Qué opinas? Sí, yo le pondría excelente. 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 Me gustó, porque viste que es un poquito más dulzona. Esto es lo que a ti te gusta. ¿Qué qué va a estar volando? Los gustos, Ana María. ¿Supo tú? Yo creo que está buena. Está bien. Me voy a quedar con el excelente, Ana María. Sí, la madre es el excelente. Ya que le gustó a Ana María, nos gusta en ruta cervecera. Queda algo excelente entonces. Salud. 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 ¡Bravo! Un momento especial. New Yorkino. ¿Qué tal pareció hasta el momento la cerveza New Yorkina? Bien, rica. O sea, bueno, las dos primeras que tomamos no eran New Yorkina, una era de... Una era de Boston y la otra era de Maryland. Maryland, claro. Ahora estamos con los New Yorkinos. Claro, de Brooklyn. Perfecto. La primera dijimos que está excelente. Ojo, que tenemos una excelente ya a nuestro haber. Y la siguiente, ¿qué sería? Es una East India Pale Ale. East India Pale Ale. Una India Pale Ale que es una IPA, pero con una receta antigua, digamos, con la IPA original. ¿Una de las viejas escuelas? Claro. Esa es como el... Ajá. Yo me imagino que iba a ser un poco más suave. No, yo no sabría hacer la diferencia entre una IPA clásica y una nueva. Ahí ya me pillaste. Bueno, el color vemos que... Sí. Es más clarita. Claro. Al principio nos tomamos una IPA también. Las dos primeras. Las dos primeras en IPA y ya volvemos al color. Este no es tan miel como las que vimos. No, es más suave. Es más claro, claro. Vamos a ver. Tiene aroma a lúpulo. Tiene que agitarlo ahí para que suelte. Ya. Sí. Tiene claro aroma a lúpulo. Este tiene 6,9 grados de alcohol. Bueno, y la historia de la India Pale Ale en general es que originalmente fueron hechas en Inglaterra y exportadas a las tropas británicas en la India durante el año 1700 y tal. La colonización de la India, ¿no? Claro, siglo XVII. Y la idea, bueno, que es para que aguantara el viaje, que igual sombraba su harta semana. Estar lúcido todo ese tiempo no podía ser, ¿no? Le echaban un poco más de lúpulo para que se nos conservara dentro de ese lado. Ah, interesante. Interesante. Yo no sé si alguna vez lo vi, que fueron unos monjes los que descubrieron el tema de la cerveza cuando lo transportaban a América. Y para que se conservara el brebaje, echaron lúpulo y de ahí surgió la cerveza. ¿No saben ustedes? Yo conozco distintas historias del origen de la cerveza, no conocía esa particularmente. Para mí, lo que yo conozco, lo que sé, es que los sumerios partieron por allá, por el año no sé cuál, pero muchos años del inicio de los tiempos, creo que antes de Cristo, estábamos hablando que ya andaba la gente poniéndole entre pera y bote. Y los sumerios partieron con eso y se fue derivando, pero de cuándo le pusieron el lúpulo exactamente a la cerveza, no sabría. No tengo el dato. Probemos, a ver qué... ¿Qué nos dice el paladar? Salud. Salud. Es más fuerte. La fuerte presencia del lúpulo. Pero más suave que las dos primeras que probamos. Sí, más suave. Claro. Es más suave que las dos primeras, más fuerte que la anterior. Y más fuerte que la anterior. Es menos dulzona. Claro, el lúpulo es más fuerte. Bueno, la historia dice también que a las tropas británicas, obviamente a los soldados le daban la versión más aguaciente, digamos, más aguada, y a los oficiales podían probar la versión más... plena, digamos. Claro, pero entonces esta se debería caracterizar por su fuerte lúpulo... Claro, se supone que esta es como la receta más original de la IPA, de la India PL. Yo creo que esta bien lograda. Sí, la mía mía. Me parece buena. Voy a poner mi nota. ¿Buena? Yo creo que esta buena. Sí, buena. De acuerdo a Ana María. Supo, parece que esta en la discordia. Yo estoy entre buena y excelente, pero digamos que es buena. La mayoría gana y... Perfecto. ¿Les ha ido bien a la cerveza? Sí, sí, sí. Buena calificación. Hay que decirlo, siempre cuando decimos que las cosas están malas, no es ninguna mala intención, simplemente según nosotros es así la cosa y es tan buena. Buena. Excelente. Bueno, vamos por lo grande ahora. Ahora sí nos viene el premio bordo. Bueno, y estamos listos para esta última cerveza de este episodio neoyorquino. Qué maravilla, qué bien evaluada ha salido la cerveza estadounidense. Sí, ha estado bastante buena el especial. Sí, ha estado buena la cerveza. Yo pienso que hay algo que hay que hacer antes de abrir la última cerveza. ¿Qué vaso? El regalo. Ah, el premio. Tienes toda la razón, el regalo, el premio. Bueno, esta amiga Ana María, Ana María, muchas gracias por venir. Un aplauso al estudio de Ana María. Tenemos aquí, nos dimos el trabajo aquí de envolverlo en este hermoso paquete de regalos. Ah, mirá. Aquí está directamente el premio bordo y un aplauso a Ana María. Muchas gracias por venir. Estamos muy contentos de verte acá. Nos ha aportado con mucho de tu experiencia, de tu pasión por la cerveza. Esperamos nosotros también haberte aportado. De todas maneras, algo aprendí. Eso es lo importante. Vamos por la última cerveza. ¿Qué nos está esperando? Última cerveza. Nos está esperando la Local 1 de la Brooklyn Brewery. Que yo me acuerdo que también yo traje un folleto. Está la 1 y la 2. Que son dos cervezas que son, las hacen en cierta época, digamos, del año. Ah, no la pilláis siempre. Claro. Y esta, bueno, es una... ¿Es de champañera? Sí. Tenés que botar la cámara con el corcho. Es como la champaña de la cerveza. Y justo la última. Mira, qué maravilla. Ahí, miren. Ah, qué dorce. No sé cómo lo vamos a hacer acá. No, tenés que saber dispararle a la cámara. Y ahora otra vez que habría... Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Por hacer al tipo de panico. Viste, era la champaña de la... La champaña de la cerveza. De la cerveza. Y justo quedó para el último. No, pero estaba todo fíjamente calculado aquí. Ah, yeah. ¿Este baño sirve? ¿Se puede? Sí, claro. Ya tenemos experiencia con... Sí, esto nos ha ocurrido... ¿Le tienes a pasado? Sí, sí, esto ocurre con cierta frecuencia. Hemos detectado varias causas. A nuestra vez, todas ligadas a la carbonatación de la cerveza. Yeah. Tú sabes que para que sea gaseosa todo el gas que... Que emite no solo la fermentación, sino sería sin gas. Y la carbonatación es lo que hace trabajo. Y de repente le ponen... ¿Por qué motivo le carbonataban tanto la cerveza, supongo? Para hacer que sea un poco más fuerte y justamente para la espuma, para que salga más espuma. Pero de repente se les pasa la mano un poco a nuestro amigo productor, o el mismo proceso de la cerveza dentro de la botella, también sigue fermentando, siguen pasando cosas ahí dentro. Y nos topamos con esto. No significa que esté mala, ojo. Nos podemos sorprender. Pero procedamos entonces a servirla... Así es nomás. Está bien con un poco más de... De espuma. Es más espumante. Claro que sí, es mucho más espumante. Y está viva dentro del vaso, viste que está ahí todavía tirando espuma. De hecho podemos ver que parece que es sin filtrar. Sí. Sí. La turbiedad que se ve ahí... Es pipeña. ¡Pipeña! ¡Mira qué buena! Es pipeña. Es pipeña. Precisamente. Déjame buscar un tostado para contarle acerca de esta cerveza. Yo en los aromas le noto un tostado y un cierto dejo salado que tiene la cerveza cuando nos pasa estas cosas. No había logrado identificarlo bien, describirlo bien, pero salado es la palabra. ¿Salado? Sí. ¿Siempre que ocurre esto de la carbonatación? Me llama la atención que se hace sin filtrar. Yo no pensé que iba a ser así. Y se nota el efecto que tiene del contacto con el oxígeno. ¿Cómo sube la burbuja? Sí, es burbujeante. Burbujeante, sí. Como el espumante burbuja que toma este copete, ¿no? Y el aroma, claro, es un poco frutal, pero tampoco es muy agradable. No sé si... Soy yo con el salado. Como que es una cosa ahí rara. Hemos probado, entre todas las cervezas que hemos probado aquí en la ruta, similares. Que no han tenido buena calificación. Vamos a ver qué pasa. Nos aventuramos. Ana María, ¿qué le dijeron ya? Salud. Oye, ya. Vamos, Ana María. Salud. Salud. Hay algo raro. Teníamos demasiada buena expectativa de esta cerveza. Tiene un sabor totalmente distinto a todas las que habíamos probado. Tiene un sabor más bien a licor. Sí. Algún tipo de licor bajativo se podría... Esas deben ser las hierbas que tiene. Tiene un resalto champañesco. Puede ser. Puede ser. Bueno, dice que tiene malta y lucro de Alemania. Y tiene azúcar crudo, crudo, o como... Sin refinar. Sin refinar. Azúcar sin refinar. Azúcar cruda, debe ser. De Mauritius. 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 Mauritius, Mauritius, una isla, ¿no? Mauricio, algo así. Mauritania. Mauritania, eso. Ana María tiene que... De Mauritania. Tiene azúcar entonces... Sin procesar, ¿cómo se llama? Sí. Sin refinar. Sin refinar. Eso. Azúcar sin refinar de Mauritania. Y de la Ura de Bélgica. Es una mezcla... Es una mezcla dinámica y compleja de sabores de poco similares a las cervezas belgas. Y es justamente fermentada 100% en la botella. Por eso le he hecho a la... Entonces le deben dar el tratamiento que tiene la champaña. Que es muy bonito. ¿Sí? ¿Lo conoces? Lo he visto. La gira, entiende. Todo un proceso para que sea espumante. Ay, me he dedicado completamente indorante a Ana María. No conozco el proceso de la champaña. Pero... Y la forma de la botella me llama la atención. Que precisamente es como... Es champañera. Muy similar a la champaña. Se usa ese formato. Acá en Chile también se producen... Tengo muy buenos recuerdos de la... Y la espuma, ¿viste que dura? La espuma, ¿viste que dura? ¿Verdad? No, 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 no se ha... No se ha ido. Y tiene el dulzor del azúcar que... Ya que lo mencionas, tiene efectivamente un dulzor como si tuviera azúcar. Pero hay un sabor raro. Es una cerveza achampañada. Sí. Por lo tanto, tiene su originalidad. O no es original para ustedes. Sí. O sea, hemos probado acá en Chile. También se están produciendo... Ya. En el formato champañero. Pero esta... Particularmente esta cerveza no... No sé. Igual me parece que tiene algo raro. Claro, yo creo que es la mezcla. La mezcla de sabores que tiene acá con... Claro, lo que menciona ahí la etiqueta que está... La malta de otro lugar... Dinámico, describen la etiqueta, ¿no? Que los sabores son dinámicos. Claro, que es como muy... O sea, puede salir de distintas formas. Creo que eso es lo que yo entendí de lo que dice la etiqueta. Que ellos como que como se fermenta aquí en la botella, no aseguran... O sea, la particularidad se fermenta en la botella, ¿no? Apenas hacen la mezcla, la tiran en la botella y la dejan fermentar. Por eso yo digo que tiene que tener un proceso similar a la champaña, porque ese gas lo va logrando la champaña a través de los procesos que les hacen. Que la forma de la botella es muy importante. Entonces las van girando, girando cada cierto tiempo, porque van... tienen que ir decantando, no sé. Un proceso minucioso. Exactamente. ¿Qué te parece esta minuciosa cerveza, Ana María? ¿Qué va a lo hacer la mano? Sí, sería... Fíjate que yo la usaría incluso para brindar por algún acontecimiento. O sea, a lo mejor como una champaña la usamos. Brindemos entonces a postnudacervecera.com Sí, fue excelente para terminar esta degustación. Excelente, entonces dices tú que... Sí, fue como el broche de oro, claro. Bueno, entonces como dice Ana María que está ideal para brindar, que está excelente, ¿tú supo qué dices? Para mí está entre buena y regular. Entre buena y regular, más... Sí, como cerveza. Claro. Ya, hay que separar las cosas. Claro. Claro, puede ser la infancia una y la otra la calidad de la cerveza misma. Yo me voy a quedar con buena. Sí, yo también con buena. ¿Con buena? Buena. Entonces terminamos este capítulo, este especial, con una buena cerveza. Y una cerveza, como decía Ana María, ideal para brindar. Así que salud, pues, muchachos. Salud. Gracias a Ana María por acompañarnos en esta bailada. Salud. Terminamos este... El último minuto a Ana María para mandar salud o lo que quieras decir antes de ir. Yo les quiero decir que la cerveza es muy sana y especialmente para los mayorcitos de 50 años es excelente. Lo recomienda un premio Nobel de Medicina, un brasileño cuyo nombre no recuerdo en este momento. Vamos a investigar. Pero que dice que los mayores de 50 años deben tomar cerveza o vino. Y yo opto por la cerveza. Salud, pues. Salud. Salud, los amigos lo adelantamos un poco nosotros, pero... Nosotros le vamos a seguir poniendo a las 50, vamos a tener en cuenta tus palabras. Y nos vemos en el próximo capítulo. Nos vemos. Salud. Salud. Salud.